Roger y Sarai, All-Star Dancers. Nosotros empezamos esta competencia con todo. Cuando Luis se paró a bailar conmigo, sentí maripositas en el estómago. Porque fue la primera vez que un artista de verdad se levantó a bailar conmigo y trató y no le importó. Y en cuartos de final hasta bailamos arriba de la mesa de los jueces. Y estuvimos explosivos, pero en la semifinal fallamos. Y sabemos que la gente votó por nosotros, por nuestras dos presentaciones anteriores, no por la semifinal. Y por eso hemos estado practicando donde se pueda. En el hotel, en el estacionamiento y en el gimnasio. Son las 3.15 de la mañana y estamos aquí preparándonos bien recio para que todo nos salga muy perfecto hasta en la gran final. Y también hemos estado preparando los vestuarios. Y en esta final no habrá ninguna falla. Y queremos ser el primer grupo de quebraditas que gane este programa de Tengo Talento, Mucho Talento. Desde San José, California, por todo gama. Ellos son Roger y Sarai, All-Star Dancers. Sarai y Roger. Si creen que nos va a pasar lo mismo que la semifinal, están muy equivocados. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérame, como mona no, como mona que voy a comer. Ay, tu déjate llevar, déjate llevar. Ay, no, qué miedo. No se va a matar. Soy una bonga de placer. ¡Bien, Alito! ¿Se la rifó? ¡Bien, fracame! ¡Bien, soy una cañanga más! ¿Qué pasó? ¡No, todo muy bien! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito bailé! No era tú, ¿verdad? ¡Ay, perdón! Él me atropelló. Oye, qué bruto. Eres un dios bailando. ¡Qué barra, Dios! Y tú eres una reina. Me voy. ¿Tapá, Clasic, un dios? No, tampoco. Yo le quebró a mamá Chino y no me ha dicho nada. Usted lo único que ha quebrado aquí en la silla y ya cuatro veces en el programa. Sí, cierto. You broke my chair y me la cambiaste también. No, no, quebrás en silla no. ¡Qué nivel! Estoy feliz, este show, esta temporada es lo mejor de todas las temporadas que he estado aquí. ¡Qué tal! ¡Qué tal! Muchísimas gracias. ¿Saben qué? A ver, con permiso. Yo estoy en mi silla y yo estoy viendo los participantes. Quiero decir, con permiso, Pepe, sí me gusta la acrobacia en la quebradita, pero que no se pierda el baile de piso, el baile de brinquito. No se perdió nada. Sí, se perdió un poco, me hubiera gustado más, más baile. Me dio envidia porque bailó conmigo y no usted. No, me hubiera gustado más. Las acrobacias, no, don't game and run, te hicimos nosotros los gabachos, don't game and run. Roger y Sarai, las acrobacias estuvieron perfectas. A mí nomás me hubiera gustado que hubiera más. Sí le hizo así bien cachando. Más arremangamiento. Más arremangamiento en lo que viene siendo el piso. Para mí es lo mejor de quebradita acrobática que yo he visto en este escenario en todas las escenas. ¡Crepida! ¡Crepida! ¡Compare! Con permiso, faltó piso, compare. Probablemente, pero no hay tiempo para todo y esto que hicieron lo justificó, ¿eh? Muchas gracias. Ahí, la cargadas que nunca había visto. Nunca, la neta, nunca te ha pasado que así la avientas al aire y de repente cae un texto y lo empiezo a contestar y no se te hagan mocos. Y mocos. Olvida el texto, la llamada. Espérate, está ahí. ¿Ah, sí? ¿Y tú ahí traes la lámpara? Ya cuélgale, cabrón. Miren, les diré. A lo largo de la temporada he contado también yo mis historias personales con el único tipo de que la gente. Yo también en mi juventud... A ver, cuéntenos. En mi juventud también fui bailador de quebradita con mi esposa que en paz descanse. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, pero está en la casa descansando en paz. En paz, canso. Entonces una vez yo estaba yo también bailando con ella. La aviento yo un mortal hacia arriba. Me llaman, me marcan al VIP. Yo lo saco, veo que me marcó, pero ella venía. Entonces, ¿qué? Si yo la dominé. La pensé a dominar así. La dominé. Y luego ya chequé, ya la agarré. Tomás para que veas. Por acá dada. Vamos, ya tenemos第一個. La gran shouting, o sea. Y nos huy appreciate. AhoraSlija. � Hey. ¡Gracias!